Muy buenas noches con todos y todas. Voy a dar a ustedes a conocer cuáles fueron las resoluciones que tomamos la tarde de hoy en el COE cantonal y también dar a conocer cifras importantes para su consideración. Hasta el momento en el Cantón Ibarra tenemos 333 personas contagiadas. De este gran grupo el 57% son hombres, el 43% son mujeres. Las edades de entre 20 y 49 años son las más afectadas por este virus. Tenemos en este momento dos personas que están hospitalizadas con pronóstico reservado y tenemos 12 personas hospitalizadas que se encuentran afortunadamente estables. Tenemos en nuestras cifras del Cantón Ibarra 20 fallecidos y un total de 88 personas que se han recuperado. Para su información, el sistema de salud no ha colapsado. No tenemos tampoco ningún problema con la morgue de Ibarra. Cuando una persona fallece por COVID o por muerte natural, se activa inmediatamente el protocolo para manejo de cadáveres. Es decir, la persona fallece y es embalada para su inmediato entierro o inhumación y se procede en ese momento con personal municipal a desinfectar su domicilio o el lugar de deceso. Como es de conocimiento público, el municipio de Ibarra adquirió 10 mil pruebas de electroquimio-luminiscencia. Hasta el momento se han procesado 4 mil 460 pruebas. Los grupos beneficiarios han sido comerciantes, transportistas, servidores públicos, las personas que han estado dentro del cerco de la epidemia. Los equipos que nosotros utilizamos para procesar estas muestras son del Hospital del IES y del Hospital San Vicente de Paúl, con quien hemos venido trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Quiero informar también que el COE Nacional ha expedido algunas resoluciones que son importantes de conocimiento de ustedes y sobre todo importantes poner en práctica. El horario de toque de queda inicia a las 11 de la noche y termina a las 5 de la mañana. La circulación vehicular está permitida de la siguiente manera. Si usted tiene un vehículo que termina en una placa impar, solamente puede utilizar su vehículo los días lunes, miércoles y viernes. Si su vehículo termina en una placa par, está autorizado ocupar su vehículo los días martes, jueves y sábado. Los días domingos 5 y 19 de julio podrán circular los vehículos terminados en placa impar. Y el domingo 12 y 26 de julio están autorizados circular los vehículos que terminan en placa a par. En cuanto al servicio de taxis, de buses urbanos, de transporte de carga mixta o carga liviana, se habilitan de domingo a domingo sin restricción de placa. El aforo del transporte urbano intra e interprovincial es al 50%. Los centros comerciales y restaurantes también están permitidos con un 50% de su aforo. Se habilitan las reuniones sociales o ejecutivas con un máximo de 25 personas, manteniendo siempre el distanciamiento social y las debidas medidas de bioseguridad. Se autorizan también los velorios con un aforo máximo de hasta 25 personas. La emisión de salvoconductos se mantienen vigentes para necesidades médicas, cadena productiva, alimentos, farmacéutica y se mantienen también vigentes los salvoconductos para transporte de alimentos preparados, modalidad delivery. Se autoriza la apertura de cines y teatros con el 30% de su aforo. La tarde de hoy, el COE cantonal de Ibarra decidió que la semana de lunes 6 de julio al domingo 12 de julio, el Cantón Ibarra permanece en semáforo amarillo. También hemos decidido que vamos a levantar parte del cerco del Mercado Amazonas y sus alrededores. Se levanta el cerco de las siguientes calles, las Sánchez y Cifuentes y el perímetro comprendido por la Luis Toro Moreno en la avenida Pérez Guerrero, avenida Fray Bacas Galindo y Mariano Acosta, Fray Bacas Galindo y Teodoro Gómez. Únicamente quedará el cerco por su protección y su seguridad del Eugenio Espejo hasta la Pérez Guerrero y del Obispo Mosquera hasta el Eugenio Espejo, es decir, el perímetro que circunda el Mercado Amazonas. Las únicas rutas habilitadas desde el Terminal Terrestre de Ibarra son las siguientes, Urcuquí Ibarra, Antonio Ante Ibarra, Pimampiro Ibarra y viceversa. El horario de atención al público del municipio de Ibarra y todas sus empresas es desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de manera ininterrumpida, de lunes a viernes. Queridos ciudadanos, quiero pedirles por favor que no olviden las tres medidas importantes de bioseguridad. Primero, cuando ustedes tengan un espacio público, use la mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón de manera constante y el distanciamiento social. Es también muy importante que usted mejore sus hábitos de vida, sus hábitos alimenticios, que haga más deporte y pedirles a ustedes que las decisiones que nosotros tomamos son siempre precautelando su vida y su salud. Trabajamos de manera articulada con el Ministerio de Salud Pública y con nuestro equipo médico asesor. Les agradezco mucho su atención y que tengan una muy buena noche.